Hoy firmamos un convenio con la universidad donde vamos a recibir pasantes de la carrera de psicología para hacer todo el acompañamiento dentro del centro. Es un centro interdisciplinario donde tenemos varias especialidades, psicología, fonobiología, psicopedagogía, psiquiatría, kinesiología, pediatría. Ahí está. Y lo que primeramente comenzó el centro sea para atender exclusivamente el tema de discapacidad. Después la demanda de la misma población hizo que vayamos ampliando nuestro aspecto y empezamos a trabajar con pacientes que venían exclusivamente por una sola prestación. O sea, solamente por psicología, solamente por psicopedagogía o por psiquiatría. Entonces también, digamos, comenzamos a dar respuestas a esa demanda y hoy, digamos, no se atiende exclusivamente la parte de discapacidad, sino se atiende también, digamos, a todo lo que sea pacientes en general. Nunca perdiendo de vista, digamos, nuestro objetivo principal, que es con el que nació Creando Lazo, que fue el trabajo en equipo y la interdisciplinaridad. O sea, nosotros una vez a la semana tenemos una reunión todos los viernes con nuestro equipo en donde vamos contando, digamos, cada caso y cada uno, digamos, va aportando su visión sobre ese paciente en particular. Ese tiempo, entre comillas, que nos tomamos, este es, digamos, nuestro objetivo principal de no perder. O sea, cuando nació Creando Lazo, fue justamente creando, dando una respuesta a esa problemática, digamos. Generalmente al paciente es como que se lo toma parcializado. Entonces, a ver, si tiene un problema, supongamos un niño o un adolescente en la escuela, bueno, se trata exclusivamente del problema ese. Nosotros, digamos, tenemos una mirada globalizada donde decimos que sí, que puede tener un problema en la escuela, pero que tienen que haber otros factores que van incidiendo para que ese chico tenga ese problema en la escuela. Entonces, tratamos de ir evaluando todo. Por eso es un trabajo, en el caso, digamos, de niños y adolescentes, exclusivamente entre todo el equipo, la escuela y la familia. O sea, ese trío, digamos, que se intenta, digamos, que trabaje en forma coordinada para que ese niño o ese adolescente salga adelante. Y cuando no es problema, digamos, escolar o un problema de discapacidad o un problema que requiera esa visión de las tres partes y venga exclusivamente con lo que sea simplemente una sesión de psicología o una sesión de fonodología o una sesión de quinesiología, igual se trata que se trabaje en equipo. O sea, que ese profesional cuente en esa reunión de los viernes. Bueno, estos son los pacientes que tenemos en común. Pero aparte, yo les quiero presentar que tengo a este paciente que tiene esto y la FONO va a contar a este paciente que tiene esto porque entendemos que todos estamos para aprender. Así que es muy bueno que cada uno cuente su experiencia y sus casos para que todos aprendamos. La idea es que el alumno se incorpore como uno más, como uno más de la institución y que realice todo el trabajo que venimos realizando. De hecho, hay una admisión que también queremos que pase, digamos, por esa experiencia, donde ingresa el paciente. Tenemos una ficha que son como siete hojas donde se les va a llenar y se va a hacer un intercambio, digamos, en el caso del niño con los padres, y en el caso de adultos, directamente con ellos. Pero sí, sí, la idea es que pase por todas las etapas en las que todos hemos pasado dentro del centro para que se sienta bien, digamos, y conozca cada hueco del centro. Eso es muy importante. De hecho, nuestra secretaria participa en todas las partes del centro. O sea, para nosotros, nuestra secretaria es vital. Antes de que el chico o el paciente ingrese, ella ya nos está contando. Te cuento que parece que hoy no vino bien, me parece que el padre lo dejó muy apurado. Fíjate porque lo veo medio raro. O sea, para cuando el chico ingresa, antes que ingrese, nosotros ya sabemos cómo ese paciente llegó ese día. Y eso nos sirve mucho a todos. O sea que cada persona es importante dentro del centro. De esa forma creo que puede funcionar esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!